Empieza la corona rezando en la medalla, la siguiente invocación. Oh Dios, ven y me ayuda a para este Señor a socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. Primero, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de los serafines, que de nuestro Señor prepare nuestras almas y así recibe dignamente en nuestros corazones el fuego y la caridad perfecta. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Segundo, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado y seguir por el camino de la perfección cristiana. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Tercero, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de los tronos, que de nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero espíritu de humildad. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Cuarto, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de las dominaciones, que de nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así domina nuestras pasiones. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Quinto, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de las potestades, que de nuestro Señor proteja nuestras almas contra las hechanzas del demonio. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Sexto, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que de nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Séptimo, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de los principados, que de nuestro Señor se digna y llena nuestras almas con el vero espíritu de la obediencia. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Octavo, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que de nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia fila en la fe y en las buenas obras. Así nos lleva a la gloria del paraíso. Amén. Noveno, por la interacción de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que de nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por él durante esta vida mortal y que nos llena la gloria eterna. Amén. Se reza un Padre nuestro y tres aves marías. Luego se reza un Padre nuestro por San Miguel, un Padre nuestro por San Gabriel, un Padre nuestro por San Rafael y un Padre nuestro por nuestro ángel de la guarda. La corona de San Miguel se termina con las siguientes oraciones. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardán fielidísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Soy nuestro admirable guía y conductor, vos que brillas con esperante resplandor y convictur sobrehumana, librando de todo mal. Con plena confianza recorrimos a vos, así nos con vuestra fada de protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Rogad por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Oración. Oh intotente y eterno Dios, os adoramos y bendecimos. En vuestra maravillosa bondad, con el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, habéis escogido el grueso arcaje en San Miguel como príncipe de vuestra iglesia. Humultemente os suplicamos, Padre celestial, nos libres de nuestros enemigos. En la hora de la muerte no permitas que ningún espíritu malioso se acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios Señor nuestro, que haznos por medio de este mismo arcángel, envíale a que nos conduzca a la presencia de vuestra excesa y divina majestad. Lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.